¿Se ve haciendo una de estas? ¿Un sapo? ¿Ya se lo escuchando? No, los sapos no hacen nada. ¿No? No. Ay, yo pensé que ibas a mover el de este. Amor, en vez de ayudarme. No, amor, yo no me voy a... A mí me da mucho miedo los sapos. Yo no me voy a bajar. Ah, pero si es bueno para grabar. No, nomás para ver si es que es. Yo miré algo que pasó así, mira. De allá venía y así para allá y se metió abajo. Abajo del sillón. Díselos que porque traigo el ojo hinchado que ando viendo de más. Pero no. Yo miré un pinche... Me da mucho miedo. A ver, de aquí yo creo que te brinco para allá. No, pues por eso me da miedo, porque no sé. ¿Tú qué no bajas y se quitas y brinco para allá? ¿Y cómo vas a brincar para allá? ¿Cuál? Ay, yo brinco como Spider-Man en un segundo. Y yo estoy segura que está abajo del... Está abajo del de este. Mira. No, y ¿sabes qué? Por acá jamás se te puede venir porque está en un... Cosa ahí. No, 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 no. Estás pero bien mal. Yo no le jalo nunca. Flegues. Nos da miedo los sapos a los dos. Hombre, esa cosa... Es que esa cosa pareció un venado. Aguas, te va a salir por ahí. Fíjense. El silencio, vamos, si lo voy a jalar y lo voy a jalar y lo voy a jalar. Sí, es cierto. ¿Y vas a lo quitar? No se metería como al aire. No se metería como al aire. No se metería como al aire. Y ahorita lo ponía y se compre en el aire. Por acá no puede salir el mendigo porque... ¡Cállate! ¡Cállate! Esa cosa... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Amor, ¿qué sería? No sé, no hay nada. No, 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 no. Ahí hay algo, amor. Acá tu madre. Ay, no, se me va a salir el corazón. Tengo un nudo en la panza. Aguas, eh. Fíjate ahí en el aire. Aguas no te va a salir por abajo de la pata. Sí, yo creo que se metió así por abajo y se ha de ver a... Pero los sapos no se agarran. Los sapos no se agarran hacia abajo. Ni que fuera qué. Yo creo que lo estás arrastrando junto con el pinche sillón. Nada, no se mira. No sería un duende. ¡Ay! No, 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 no. Ahí hay algo. Ya no voy a mirar si se va para allá. Como si le pones como la luz. ¿Cuál luz? Este puede ser el bloque que nos lleve al estrellato. La luz del teléfono. No, 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 no se puede tocar. Oh, ¿tú tienes otra luz? No. Ay, ¿qué entonces? Les estoy muy asustada. Estoy muy asustada porque me da mucho miedo los sapos. Quiero a mi papá. ¿Eh? Ay, no me digas que vas a... Ándale, algo así, ándale, ándale. La lamparona que trajo. No, y yo no sé cómo andas tan como sin embargo. Porque no lo viste, por eso andas así, por eso no te ha dado miedo. Porque no lo viste. Pero ahí hay algo. Y si le haces así, para que se alce de así, y lo vas a ver. No, no puedo porque no lo alcanza. ¿Está desconectado? No manches. Ay. Vamos a tener que voltear el sillón. Ay, ¿cómo te metes ahí? Ay, no. Hazle shakey shakey a las cortinas, ¿no? Ya sé que esté ahí atorado. ¿Qué? Quiero conectarlo, pero no. No, pues hazlo poquito para atrás a ver qué. Y conéctalo, que lo alcance. Apenas así vamos a poder ver por abajo. Es que le digo que, mira, este de aquí y este de ahí se alza, pues son reclinables. Entonces le digo que apenas así, si yo clarito vi las patas, yo vi las patas así de como un sapo cuando se hace. Hombre a la roña. Y no me voy a poder quedar a gusto porque, imagínate, si no sabemos qué es ni nada, ¿cómo vamos a dejarlo así? ¿Se puede ir para otras cosas? ¿Para los juguetes a la niña? ¿Para el cuarto? ¿Me muero? Sí. Ahí donde ven a los que van a nervioso de por dentro. A la roña. Quítate. Quítate. Ay. Ay. Quítate. No se ve nada. ¿Aquí no hay nada? No, no se ve nada. No se ve nada. ¡Eh! Tu nana, aguace pa' que corras. Sí. Ay, espérate. No sé, no sé, no se ve nada. ¿Me siento? No, 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 no. Soy capaz de voltear el sillón. ¿Voltearlo? Mira. ¿Mira? Ajá, pero ¿y en el medio? O sea, tú estás diciendo que ahí no hay nada. Y luego, acércate. Mira, o sea, pueda que esté ahí. Ay, sí, pero por ahorita. No. Ay, yo mire bien las patas, cómo se estiraron así. Dos saltos dio. Como los conejos dijeras tú. Dos saltos así grandes dio. ¿Me manches? ¿Los espíritus chocarreros o qué? Ándale. Ya miro algo ahí que se movió, plebes. Pero entonces. Aguas, pues, aguas. Pero mire y no mire. Sí, sí, sí. No, es que de ahí se metió algo. Yo estoy más que segura. Te digo que por ahí deben andar. Yo no sé qué era, pero... Yo le miré cara de sapo, pero... No, 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 no. Si tú miraste fue por... No, yo no, yo no estoy 100% segura. Ten, ten, la escuba, la escuba. Espérate, 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 espérate. Porque no, es un sangre. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Ya volteamos todo O sea, ya volteamos el sillón Ya le pegamos Y hicimos de todo y no encuentro nada Dice el Oscar que a mí se me figuró Pero yo le digo que yo estoy segura de lo que yo miré A mí no se me figuró nada Un animal Un animal de dos brincos se metió para atrás del sillón Pero ya le dimos vuelta al sillón Ya lo pusimos patas para arriba y no hay nada Ya no voy a dormir a gusto Y luego No, ya no voy a estar a gusto Porque yo sé que algo pasó No, no sé qué Mira, de ahí Yo estaba sentada ahí Y de ahí dos brincos dio así De la maceta para atrás así Uno, dos, y se metió para allá y es negro Es negro así oscuro Y se fue para allá Pero yo no sé si los sapos O sea, para mí El animal que yo miré Se parecía mucho a un sapo No estoy segura que había sido eso Pero parecía un sapo Por las patas como se les tiraron Tiene cuatro patas ¿Qué te va a decir no por ahí? Pues mínimo Ojalá saliera el médico Para yo no sentirme como una loca Pero Yo no sé qué es lo que pasó Yo como a la Lolita Ya le seguiré informando Ah, no, no era la Lolita Ya la verdad Ya la verdad Yo no sé